¡Feliz Navidad! A los que sueñan ver alegría en toda nuestra ciudad ¡Feliz Navidad! A nuestra gente y un feliz año te deseamos con amor Porque en Telemedellín contamos tus historias Estamos en tu día, tu vida nos importa Telemedellín te desea ¡Feliz Navidad! Telemedellín te desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!